Hola DJ maquina, tienes que seguir las instrucciones y no intentes algo raro Te dije que no intentabas algo raro, ahora sigue las instrucciones si quieres seguir con vida Cuidado, te están acechando No, no, no Que... Quieren Felicidades, han encontrado el objetivo, tu misión, hacerlos llegar a Palace Club Discoteque Todo cambiará, ahora ...